Estamos en una situación donde la noticia es el coronavirus y que de ahí en adelante se deprenden muchísimas situaciones, pero todo a raíz de la pandemia que nos azota, que nos afecta hoy día. Pero sobre todo las situaciones que se presentan, que dejan al descubierto la ignorancia de muchos en República Dominicana, es lo que ha sido noticia en estas últimas horas que han transcurrido. Precisamente por el hecho de Puerto Plata, donde una persona decía tener la creencia de que se tiraba una cruz al mar, el coronavirus se iba a ir, que él tenía esa revelación. Y bueno, está muy bien, está muy bien esto, pero entonces ahí se vio, número uno, la ignorancia de la gente. Porque no acata las normas, vale cualquier cosa, señores, para que se les olvide la medida más importante, que es el distanciamiento social. Pero número dos, también en esta situación se vio la falta de autoridad que tenemos en nuestro país. Uno echándole la cuava al otro, pero todos, todas las autoridades son culpables. Cuando se le cuestionó al alcalde de Puerto Plata por qué había permitido eso, dice yo no lo patrociné, es decir, yo no es que estaba de acuerdo, ni mucho menos. Me solicitaron el sonido y le presté el sonido. Pero caramba, intervenga, usted es una autoridad, no permita que las cosas se hagan así. Otro de los comentarios es que nadie llamó a esa gente a que fuera para allá. Pero es que cuando la gente en cualquier establecimiento está muy de cerca, hay control de autoridades en algunos casos y eso es lo que se ha implementado en los últimos días. Control por parte de las autoridades, impuesto por las autoridades para que la gente no permanezca cerca. Darle cobertura a una situación como esta, a un hecho como este, en este momento crucial que vive República Dominicana, donde la salud nuestra se ve amenazada. Darle cobertura con fotos, con videos, con notas. Estar ahí para cubrirla y no hacer nada, no decir nada y seguir participando tan de cerca con las demás personas es también un hecho de ignorancia e irresponsabilidad. Algo inmediatamente debió hacerse para intervenir ese lugar que encerraba un tema religioso y cuando se habla de religión, entonces suele tocarse mucho a la sensibilidad de la gente, no solamente de los involucrados, sino de todo aquel que vea el hecho. Muchos de los comentarios estaban dirigidos a eso mismo. Bueno, señores, es una señal de Dios, esto es así, esto es verdad, podría ser. Dios no se equivoca con este que ha enviado esta persona. Está bien. Pero de ahí a que se aglomerara esta cantidad de personas sabiendo que la principal medida es el distanciamiento social, deja ver y deja al desnudo que nosotros como dominicanos somos ignorantes. No nos queremos, no nos amamos y no hemos entendido la magnitud del problema de salud que vivimos. No lo hemos entendido. Aglomerarse así es no quererse. Imagínense la cantidad de infectados que debería haber de ahí en lo adelante, que se destaparían. Entonces, distanciamiento social, quédate en casa por parte del Estado Dominicano, de salud pública, de todas las autoridades habidas y por haber, de todo el que tiene boca y que tiene la posibilidad de transmitir un mensaje por los medios de comunicación de cualquier tipo y lo ha hecho y que permita, teniendo la posibilidad de intervenir, que esto suceda, no quiera a su país, no quiera a su pueblo. Entonces, si seguimos permitiendo que cosas como esas se den, no importa lo que encierre, señores, señores, creemos en Dios, pero ¿cómo se están realizando las misas? ¿Cómo se están ofreciendo hoy en día las eucaristías sin gente? Los padres, los sacerdotes ofreciendo la misa y la gente viéndola por televisión. Entonces, cojamos de ahí, de que ahora mismo el mundo cambió y que podemos continuar con nuestras actividades, con nuestras vidas, pero de una manera diferente, distanciados hasta que esto pueda mejorar. Si seguimos haciendo este tipo de actividades donde nos aglomeramos, este virus no se va a acabar nunca. Aún con el distanciamiento social, señores, nos costará, puede ser que hasta años, rebasar la situación. Imagínense ustedes de esta manera, donde estamos en una fase que lo que primero debemos evitar ahora en esta fase es que se propague. ¿Cómo? Distanciándonos. Pero miren, señores, miren qué cosas pasan en nuestro país. Yo creo que en otro país o en otros países es difícil que lo hubiesen permitido. Yo creo. Pero vamos a recibir este contacto que tenemos al aire. Adelante, caballero. Buenas tardes, generalista. Buenas, a su orden. Jaime Gómez. Dice, dices dos puntos principales para esta situación. La falta de conciencia de los dominicanos, de nosotros, de donde quiera que vemos más de cuatro personas reunidas, debiéramos llamar a la autoridad de la policía para que ropa ese grupo de personas reunidas. Pero vengan a este punto. El señor presidente de la República, ya del partido que sea, o un presidente responsable. Hoy, debió haber un decreto quitando de autoridad al gobernador, al jefe de la policía, el síndico, que es la tercera persona del pueblo. Los principales son el gobernador y la policía que detienen ya están destituidos. Gracias. Gracias. Miren, lo que pasó en Puerto Plata debe dejarnos a nosotros un mensaje de que nosotros no deberíamos replicar este tipo de hechos porque sabemos que es peligroso para nuestra salud y es lo que más nos importa en este momento, de que quien pueda intervenir para que esto no suceda, intervenga. De que, por ejemplo, si una persona hace, o si personas hacen actividades que supongan aglomeraciones, pueda haber consecuencias. De que algo esté prohibido y que si no, haya un régimen de consecuencias. Porque si dejamos permitir que continúen este tipo de actividades que supongan aglomeraciones, entonces de nada vale, de nada vale el sacrificio que estamos haciendo de quedarnos en casa y de hacer un cambio en nuestras vidas porque el virus va a continuar propagándose. Así que, por favor, vamos a tomar conciencia. Si a usted no le permiten que se acerque a otra persona en un banco, ¿cómo es posible que usted participe de una peregrinación de esta magnitud tan cerca de la gente, rozándose uno con otro? No tiene sentido. No hay conciencia, señores. Vamos a reflexionar en este sentido, por favor, por favor. Vamos a ver entonces en esta información Gracias. Gracias. Gracias por ver el video